Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo video tutorial de vuestro hijo lesbiano de confianza ¿Cómo estáis? Espero que bien Y hoy os traigo un tutorial para conectar vuestro mando de PS5 DualSense Como este que tengo aquí, por ejemplo Para conectarlo a vuestro PC con cable o con Bluetooth, como queráis Usando el programita más famoso que hay para ello que es DS4Windows Habéis oído hablar de otros programas como DualSenseX y todos esos Pero el que mejor funciona para manejar este mando en PC es DS4Windows Así que si estás interesado en usar tu mando de PS5 en el PC como un auténtico titán Sigue los pasos a continuación y ya verás como no te arrepientes ¡Arrancamos! Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos a la página de los desarrolladores de este programa DS4Windows Os la voy a dejar abajo en la descripción del vídeo, así que por eso no os preocupéis Y le vamos a dar aquí a la versión que es la última de hace 9 días Le damos aquí a versión y aquí ya nos aparecen las diferentes opciones que hay Yo bajaría la versión de 64 bits en .zip porque el 7z me da igual Le daría aquí al .zip, le daría a guardar Una vez que termine de descargarse le damos a la carpetita y lo descomprimimos Le damos a extraer y ya tendríamos aquí nuestro programita Ahora bien, si eres usuario de Windows 11 no te preocupes que te voy a decir el truquito para que te funcione tan bien Simplemente tienes que darle aquí al botón derecho propiedades Y luego en compatibilidad le tienes que decir ejecutar este programa en modo de compatibilidad Windows 7 Le das a aplicar, aceptar y ya está Para el resto que no seáis de Windows 11, si le dais aquí a ejecutar este programa como administrador Pues mejor que mejor, ya que os ahorráis un paso Le dais aquí a aceptar y ya estaría Ahora bien, vamos a conectar nuestro mando con cable Eso sí, el cable tiene que ser de carga de datos, tiene que ser de buena calidad Os voy a dejar abajo un enlace Amazon a un cable que me suele funcionar bastante bien Y lo debemos conectar a un USB 2.0 Yo sé de gente que lo ha conectado a un USB 3.0 y les ha estado fallando Así que importante, USB 2.0, cable de calidad de carga de datos y le damos caña Vale, ya tengo enchufado el mandito y como veis sale una luz naranjita que significa que está cargando Ahora bien, pulsaríamos el botón PS hasta que se encienda Ok, ya veis que se ha encendido la luz azul Pues ahora arrancaríamos nuestro DS for Windows Y una vez que abramos DS for Windows por primera vez nos aparecerá esta ventanita Para instalar los diferentes componentes que tiene este programita Y le vamos a instalar el Big & Boost Le decimos siguiente, Agree, Next, Next y Finish Luego instalamos Hit Hike Driver también Finish, luego reiniciamos después Y el Faker Input también lo vamos a instalar Aceptar, instalar y esperar a que finalice Vale, Finish Ya tendríamos todo instalado Y ahora le damos a Start abajo a la derecha Bueno y ya veis que aparece nuestro mandito en DS for Windows Como veis el mandito, la luz tiene el color violeta que hemos elegido Así que significa que ya está conectado por cable Y nada, la configuración va a ser global Tanto para cable como para Bluetooth Ahora os voy a enseñar como conectarlo de forma Bluetooth Y vamos con la configuración después Así que venga, vamos allá Para ello desconectamos el mando del cable Y le damos al botón ser este de aquí Y al PS Los dejamos apretados durante unos segundos Hasta que parpadeen las luces Ok, ya veis que está parpadeando Y ahora nos iríamos a nuestra parte de Bluetooth en Windows Aquí configuración de dispositivos Bluetooth Le daríamos agregar Bluetooth Bluetooth aquí Y le damos a Wireless Controller Ok, ya estaría linkado de forma Bluetooth Nuestro mandito a Windows Si no os aparecen todos estos pasos de agregar Bluetooth Y todo esto Es que vuestro ordenador no tiene Bluetooth Os tendréis que comprar un pincho externo Bluetooth Pero para eso me podéis preguntar en la caja de comentarios sin problema O en la comunidad de Discord Que la tendréis también abajo en la descripción del vídeo Vale, ya tenemos el mando conectado por Bluetooth Y como veis Lo tengo aquí conectado de forma inalámbrica La luz en moradito Y nos aparece en nuestro programa DS4Windows Y ahora vamos a realizar la configuración de DS4Windows Para que os funcione el mandito de PS5 En todos, todos los juegos de vuestro PC Iríamos a Settings Le daríamos a Hide DS4Controller Luego Swyte Touch Path to Switch Profiles Y Run and Startup En modo Task Significa que se arranca solo en modo tarea Ok, luego tendríamos el Flashlight para el High Latency Es decir, si tenéis mucha latencia Va a parpadear el color del mandito De forma intermitente Para avisaros que hay muchísima latencia Luego comprobar actualizaciones El Check for Updates Y por este lado yo creo que estaría todo Luego ahora bien, vamos a la parte de Profiles En Default le damos a Edit Y aquí tenemos pues algunos de los parámetros del mandito Esta zona no la vamos a tocar En Light Bar la vamos a dejar normal En Touchpad la vamos a dejar en Pass Through En Giro la vamos a dejar en Pass Through Y en Other vamos a poner el Emulated Controller como Xbox 360 A ver, mi consejo es que lo tengáis así Porque os va a funcionar en todos los juegos de PC Pero hay algunos juegos de PC Que sí admiten el mando de PS4 o PS5 Podéis ponerlo aquí como DualShock 4 Y os aparecerían los botones del mando de PS4 o PS5 Pero la gran mayoría suelen fallar con esto Así que por eso mi consejo es dejarlo en Xbox 360 y listo Luego aquí en DS4BTPolrate Pondríamos en Max 1 milisegundo Tenemos un test de vibración fuerte Un test de vibración ligero Y en definitiva yo no tocaría nada más por aquí Le daríamos a Save Y ya tendríamos nuestro mandito conectado como mando de Xbox 360 Si vamos a configurar dispositivos de juego USB Veremos que nos aparece nuestro mandito como controlador de Xbox 360 Si le damos a Propiedades Aquí aparecerían nuestros controles Cuando presionamos cada botón o movemos los ejes Pues vemos que hace reacción Ahora bien, ya simplemente podemos jugar a cualquier juego con este mando Todos los juegos funcionan perfectamente Así que nada, si tienes algún problema De todas maneras dejadme en la caja de comentarios Importante, a mí no me ha salido la instalación de .NET Runtime Pero si tienes algún problema Simplemente busca en Google .NET 5.05 Instálalo y ya está Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado mucho Déjate un like Suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!